Es candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco Ya me conoce, he apoyado siempre a todos los habitantes de Tonalá ¿Qué transmitió el lenguaje no verbal del candidato del PRI, PAN y PRD por Tonalá? Microexpresiones El gesticular de manera excesiva con el rostro puede confundir a tu público y pasar de un mensaje enérgico a un mensaje rígido u hostil Los indicadores o ilustradores con las manos son muy útiles para dibujar mensajes no verbales al público, además de que ayudan a mantener su atención Sin embargo, el usarlos de sobremanera puede hacer ver a tu discurso como hermético y poco flexible Cuida los movimientos con tus manos y usa posturas y señales de manera natural El levantar los dedos índice nos ayuda a señalar y puntualizar aquello en lo que queremos hacer énfasis Sin embargo, el usar este recurso de sobremanera puede hacer crear al público que estás hablando desde un estado emocional molesto e inflexible Cuando lo hagas, trata de evitar señalar directamente a las personas y utilízalo mayormente cuando estés enlistando ideas o ejemplificando Por otro lado, el utilizar los pulgares puede ser un gesto más útil entre los espectadores Si los mantienes arriba, puede generar en ellos bienestar y seguridad en lo que estás contando Esta es una señal universal de que todo está bien Como dato adicional, el mirar al público a la cara le significa confianza El levantar las cejas y entrecerrar los ojos puede interpretarse como una señal de seducción Sin embargo, este parece ser un gesto propio del candidato lo cual refleja el ensayo de su discurso y dominio sobre él De manera particular, este gesto puede que lo utilice para buscar la aprobación del público y transmitir nobleza y acompasamiento Si no se tiene cuidado sobre estos gestos, pueden considerarse histriónicos y ensayados causando en el público un doble mensaje El tomarse unos segundos para responder puede interpretarse como un análisis de la situación y cuidado en lo que se va a decir ¿Y tú? ¿Qué opinas? Cuéntanos si te gustó esta serie de análisis de los candidatos por la alcaldía del municipio de Tonalá Osvaldo 4x4